Música Hermano Puertas, me casé con un joven, él ha estado conmigo cinco años. En este tiempo se ha ido tres veces de la casa y regresa. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? No, de ninguna manera. Ayuna siete días por él para que se le salga ese espíritu caminón, que va y viene. La Biblia dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero con ayuno y oración no hay problema sin solución. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.